El obtener la recertificación ISO 9000 es para la Secretaría de Educación de Cincelejo una excelente noticia, teniendo en cuenta que es un espaldarazo a todos los procesos que aquí se llevan a cabo y que van desde la atención al ciudadano hasta la cobertura. Celebramos en el día de hoy con todo el equipo de la Secretaría que gracias al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación de cada uno de los líderes de cada una de las oficinas, logramos hoy recertificarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que la Secretaría tiene una vez más o un año más la recertificación de ISO 9000. Estamos certificados en calidad en los procesos que viene desarrollando la Secretaría, que es talento humano, cobertura, calidad y SAC, es la atención al ciudadano. Esta nueva oportunidad para seguir desarrollando las labores desde la instancia de la Secretaría de Educación se convierte en todo un logro, tanto para los funcionarios como para los docentes y hasta los estudiantes. Telenoticias, para estar bien informado.